Música Apreciamos su sintonía, continuamos con las informaciones. El uso de preservativos durante las relaciones sexuales es de gran importancia para evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Muchos consideran que en algún momento estos pueden romperse y no ser tan seguros, por lo que deciden utilizar dos para mayor protección. Sin embargo, desconocen si podría ser realmente efectivo. Para saber sobre si es recomendable usar dos preservativos para mayor protección al mismo tiempo, veamos la opinión del ginecólogo Dr. Francisco Cabral. No, no es recomendable usar dos preservativos para mayor protección. Con un solo preservativo, un preservativo que sea de buena calidad, que esté bien puesto y que ese preservativo esté bien colocado, basta para uno tener una gran protección y evitar los hijos. Con el uso de varios preservativos se corre el riesgo de que la misma fricción entre ellos produzca la ruptura de ellos y al producirse la ruptura de ellos, pues puede la persona contaminarse y puede embarazar a la mujer. No, debe usarse un solo preservativo de buena calidad y con una buena educación para colocarse el preservativo. Y con eso basta, con un solo, no hay ningún problema con eso. Después de la fabricación de condones con caucho por la empresa Goodyear, entre los años 1843 a 1846, el preservativo adquirió elevados niveles de seguridad y comenzó a hacerse popular. A mediados del siglo pasado, se mejoró aún más su fabricación cuando se implementó el látex, derivado del caucho, que brinda niveles de seguridad muy elevados como método de barrera. Hoy se fabrican condones masculinos y femeninos de látex, de derivados sintéticos como el poliuretano, recomendados para personas alérgicas al látex y de tejido animal. Estos últimos no brindan la protección adecuada, por lo que no se recomiendan. Aunque el preservativo es muy seguro y efectivo, hay personas que no saben colocarlo o no verifican su fecha de vencimiento, por lo que el condón podría romperse. Las razones por las cuales se rompe un preservativo, primero va en función de la calidad del preservativo. Hay preservativos que están hechos de un látex, que es, el látex no es más que una goma, y si esa goma es de mala calidad, la misma fricción con la vagina, el mismo trauma que están produciendo las relaciones, puede producir la ruptura de éster, y la mal colocación de él mismo también conlleva a la ruptura de él. Si se rompe el preservativo, de nada sirvió haberlo usado, ¿por qué? Porque uno puede contagiarse, puede contagiar a su pareja y puede la mujer salir embarazada. Lo ideal es colocar bien un preservativo y usar un preservativo de buena calidad, de un buen látex para estos fines. No es recomendable utilizar el condón masculino y el femenino al mismo tiempo, porque el rosa de la superficie de los dos preservativos los debilita y es muy probable que se rompan, por lo que dejarían de ser efectivos. Hay muchas personas que no saben que el preservativo se maltrata con el calor excesivo y con los golpes, por lo que es recomendable mantenerlo en un ambiente fresco para que no pierda elasticidad. Debe guardarse en un sitio a una temperatura que no exceda el calor, porque el calor al ser una goma lo va deteriorando y lo va dañando. Lo ideal es que se guarde en un medio ambiente natural, sin ningún medio físico que interfiera en él para que pueda conservarse en toda su extensión y pueda producir los efectos que uno está buscando, que es la protección que se busca con el uso del preservativo. El uso de un solo condón garantiza entre un 90% y un 99% de efectividad cuando se utiliza en la forma correcta, con el pene erecto, evitando embarazos no planificados y transmisión de infecciones de transmisión sexual. Lo recomendable es tener una sola pareja, ser fiel y utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales sin fallar. Nos vamos a una pausa, pero le pedimos que mantengan la sintonía porque cuando regresemos explicaremos cómo puede quedar embarazada una mujer si su esposo no eyacula. Si quieren ver nuestros programas anteriores y otros videos de educación sexual, recuerden que tenemos un canal de YouTube disponible para ustedes para que puedan ver todos nuestros contenidos en la comodidad de su hogar en el momento que más les parezca. No se muevan porque enseguida regresamos con más de Respuestas en 30 Minutos. Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños con el teléfono 809-955-0101. Francisco Norte Gobierno de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños Claude Echando colores y niños conPEC redactores. Félix de la tienda Elmo como pulano de Acrópolis de laмотря. Sistema da ama oville y niños con un papel participants de vestir para expressive